¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenido al mundo de los barbudos. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, que no es mi cuenta, hoy estamos en la cuenta del señor Husker. Quiere que le ayude en cuestión de sus equipos B12. Así que vamos a ver qué se puede hacer con este señor. Es mucho escándalo que comience la intro. Bien, como seguramente ya lo voy a presentir, si es que tú estás viendo y te preguntarás, ¿y por qué le estás revisando la cuenta? ¿Cómo hago para que me revises a mí? Bueno, ya lo dije muchas veces, esto se hace previa coordinación y por supuesto es algo que tenemos que llegar a un acuerdo, por supuesto económico, ¿ya? Simplemente para que te hagas una idea. Bien, a ver, voy a revisar, mira ese chinito, su perfil para ver con qué me enfrento. Mira, tiene a tres, el Ryu negro, la Loli de leche y bueno, la Pony de chocolate. Bien, a no ser que tenga más por ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, señor Barbudito, me dijo que le mejore o vea qué se puede hacer con su equipo de gigantes, dragones y por supuesto Necrópolis. De forma general no está mal, pero no sé, pues no me acuerdo si me especificó que no es safe o simplemente quiere mejorar sus tiempos, pero de forma global lo único que cambiarían en gigantes si es que no es safe, por supuesto, es cambiar el líder de ataque por HP, nada más. Si es que no es safe, repito. Si es safe, todo normal. Abajo, en dragones, quitaría por supuesto a Taur, sí, Taur. Y si es que tiene espectra, porque si no lo tiene, F por el amigo. Super F. Y finalmente en Necrópolis tenemos tres gemelas, aunque ahí por supuesto quitaría a esa tipa llamada Maruna, ¿verdad? Maruna. Puesto que sería mucho mejor Shaina, pero quizás no la tiene. Raúl sí y Franci, así que vamos a ver qué se puede colocar en ese caso. Ah, torres, a ver, ¿qué nivel están tus torres, amiguito? Me parece muy bien. Daño crítico maxeado. Esto de acá, ok, bueno, no importa. Speed, HP. Ah, ya está cerca de maxear la torre de ataque. Me parece perfecto. Y defensa, a ver, también está maxeado. Me parece muy, pero muy bueno. Pero pues, como te fijas acá, le faltan las torres o santuarios de tipo elemental. Mira, eso ya es de a pocos. Bien, vamos a revisar su equipo de gigantes. Déjame verlo acá. ¿Cómo? Está muy loquito, eh. Vamos a usar simplemente lo normal, lo convencional. Ah, mira, seguramente le quitó las runas, ¿verdad? A ver. No. ¿O es que solamente a Lucien nada más? ¿O es que... Ah, no, tiene dos Luciens. Qué imbécil. Ah, bueno, pues es obvio que ese Lucien falta mucho mejorar su tasa crítica. Ataque, Speed, están decentes. HP quizás se muera, pero tasa es lo primordial. A menos que tenga un tercer Lucien, ¿verdad? No lo creo. No, no lo tiene. Así que vamos a corregir eso. Bueno, ya que estamos acá, pues tenemos que cambiarle a este pollo, puesto que, como te fijas, siempre aparece el número 69. Pero es obvio que su tasa crítica está muy baja. Su precisión creo que está muy alta para mi gusto, cosa que tampoco está mal. Pero posiblemente esté entre 35 a 40. 52 ya me parece mucho. Así que quizás ahí debemos sacrificar esa precisión y darle, obviamente, más tasa crítica. A ver, tú. Sí, me parece que esto sería lo mejor, ¿no? Aumenta a 5. Vamos bien. Le falta más. A ver, dime que tienes una Blade con buena tasa. A ver, tú. Acá, bueno, pues, obviamente aquí tiene 6%. Es mejor que nada. Le bajamos un poco el Speed, pero ya se ve un poco más aceptable. Ahora vamos a ver si en cuestión de las Fatals tiene un poco más de tasa, puesto que me parece que aún no es suficiente. Ok. Por favor, no me digas que esta Fatal tiene mejores cosas. No, pues. Obviamente esta Fatal está mucho mejor, ¿ya? Siempre es bueno tener más tasa que daño crítico, porque si no, nunca se va a activar justamente ese golpe crítico. Por más que tengas 250 de daño. Pero si tu tasa es de 20, 30%, pues, seguramente nunca se va a activar. Listo. Me parece que así se queda este pollo. Mucho mejor, por supuesto. Ahora que lo pienso, ¿qué imbécil que soy? Ataque, ataque. ¿Tú crees que aguante así con ataque, daño crítico, ataque? No, perdón. A ver. Ah, Speed, daño crítico, ataque. ¿Tú crees que sea suficiente, puesto que este pollo está muy flaco? Si llega a recibir un golpe de los cristales, no sé por qué presiento que lo van a hacer pure. Si tuvieses HP, defensa, HP. Acá no tienes HP porcentual, ¿no? Ataque tienes, tasa también, pero no. Acá si fuese HP, quizás sería mejor, pero no creo que tenga un HP de Fatal, ¿verdad? Ah, mira. Subió dos veces HP y una defensa para variar la Speed. Nunca aguantó, pero no sé si esta runa aguantará, ¿eh? Mira, primero voy a ver si aguanta así. Si se muere de un solo golpe, porque tiene la torre de HP y defensa maxeada, quizás ahí tenga una especie de ventaja. Pero si muere, pues entiendo que acá le voy a colocar HP, HP. Pero por ahora lo dejo así. Ahora vayamos con este chuchen. Te repito, tiene el mismo problema que tenía ese pollo. No tiene nada de tasa crítica. A ver acá, 5. Te repito, es mejor tener tasa antes que daño crítico. A ver, 9. Sí, pues aumenta 4 y aumenta mucho el daño crítico. Me parece que no llega, ¿eh? A ver acá, otra vez, 5. Sí, como te dije, es mejor tasa que daño. Acá. Tienes ataque con 4. Bueno, esta runa está fea, pero como te dije hace rato, es mucho mejor tasa. Y su speed se fue la puta madre. O quizás tenga para darle con rage, pero no estoy seguro. HP en slot 4, qué curioso. Acá tienes HP. Algo me dice que no va a tener lo suficiente. Bueno, esta runa depende de cómo usó, por supuesto, ¿no? Tiene acá. Esto también podría ser para Lushen. El problema es que acá no tiene daño crítico. Acá. Mira, un par de runas por ahí están bien. Pero el problema es que si intento potenciar todas esas runas, quizás no le va a alcanzar. Para en cuestión a su maná. Speed, ¿tienes? ¿Tienes speed? A ver, voy a intentar cambiar acá fatal. Speed, porque como te das cuenta, su speed es muy lento y posiblemente te van a cortar. A ver. Y si buscamos una blade acá. Que tenga, no sé, pues, tasa también. Acá tiene 5 nada más. Como te dije, depende cómo suba. Pero a ver, si te cambio esta. Claro, aumentas bastante el speed, pero el tema es la tasa. Así que voy a ver si esta runa sube bien. Si no, a carajo. No, mira, lastimosamente esta runa ya no sirve, puesto que ahora que me fijo también tiene ese daño crítico bien metido arriba. Así que, aunque no lo creas, esto ya es una porquería. A ver, voy a probar con esta de acá. Ya vengo. No, mira, lastimosamente otra vez esta runa no subió nunca la tasa crítica. Así que F también por esta runa. Espero que no me odies, amigo. Por venderte estas porquerías, ¿eh? Tenemos otra nada más. Pero ya mejor le doy un solo intento. Porque si se va al HP plano o a la resistencia. Ay, este juego ya no me sorprende para nada. Puta madre que te parió, en serio. Este juego no sé qué tiene con las cosas planas, ¿eh? Así que me parece que tenemos que buscar esa tasa. A ver por acá, puesto que si no. Quizás voy a tener que hacer un Lushen con Z roto, puesto que las Rage. Como te dije, están Sigmax. Sí, a la puta madre. Este juego es una mierda. Dos planos contra dos subs decentes buenos. ¿Qué crees que va a pasar, eh? Plano, por supuesto, ¿verdad? Este juego, como te dije, ya no sé qué esperar, la verdad. 4-4, ¿verdad? No me digas, señor Contuas. No hace falta que me lo digas. Vas a subir defensa plana. ¿No? ¿HP? ¿6? Bueno. No sé, pues. Obviamente acá quieres que suba tasa, speed y por último HP. Pero si subes solamente HP. 5%. A ver, si te subes dos más. Ok, aunque la speed está muy baja. O puedes irte un rol alto, quizás hasta 15. No, 9 más 6, 15. Y por supuesto, un 6 en speed. Estaría algo usable. Pero conociéndote Contuas y la con... Ay, la puto que te... Mira, al final créeme que no encontré mejor cosa. Aunque, aunque, aunque. Ahora que lo pienso. ¿Tú crees que estaría mal? Puesto que como este pollo ya tiene mucha... Tasa crítica. Bueno, técnicamente él despierta Contasa, ¿verdad? Si despierta Contasa, entonces 75%. Y Lushen tiene acá 74. No mejor que se quede así por ahora, ¿no? No hay algo mejor acá. Así que vamos con lo que hay nada más. En gigantes. Para ver qué tal se desempeña. Pero repito, si es que no funciona. Quizás este pollo debería, como te dije hace rato. Puedes estar con algo de HP en su stat principal. ¿Dónde está Lushen? A ver. Bueno, vamos a revisar este equipo. Dime por favor que tu cross... No te puedo creer. Así que voy a tener que mejorar a ese cross. Puesto que como te fijas, está... O bueno, tiene el mismo problema que tenía el pollo. Y a la vez Lushen. Y ahora, también tiene puro fatal con Blade. Y está bien, pero... El tema es que no hay más tasa crítica en los subs. Maldita Sebas. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que así como está... No hay otra cosa que hacer. Lasimosamente, como dije, si no hay runas... Yo, magia, no puedo hacer. ¿Ya? No te enojes. A ver, otra vez sacamos... Fran... Bueno, Loren. Nuestra Fran. Fran y el perro este. Creo que está afuera. Sí, acá está. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona. Si no, a carajo. Obviamente, pues... Como te dije... Si es que no le pegan a los cristales... Ok. Ah, cierto. No me fijé si ese pollo tiene skill ups. Para que congele bien, ¿no? Porque si no... No vamos ni romper ataque. Ni, por supuesto, congelar. Porque ya te lo dije. Ese pollo... Para que haga efecto lo que dice Sulti... Debe tener dos cosas. Taza. Y, por supuesto, algo de precisión. Que esté, pues, entre 30 y 40. No la vas a colocar, pues, obviamente... 60, 70%. ¿Verdad? Es mucho para mí. Ya, ahí usó ya su skill. Espero que en el siguiente turno... Junto con Lushen o Alien, por supuesto. Le pegué al cristal. Porque si no... Estamos jodidos. Oh, oh. Acá viene lo importante. A ver. Te lo dije. Por su líder skill... Y a la vez por la torre... De HP y defensa... Ese tipo aguantó. Pero como te fijas ahí... Su HP ya está a punto de... Venirse abajo. A ver, ahora quién será el primero a moverse. Moverse, digo, morirse. Chakro. Sí, definitivamente. Odio cuando Chakro hace solamente el segundo skill... Y no mete el último skill. Odio ver a Loren y Fran estar en bio en gigantes. Porque si eres novato, pues, no te lo aconsejo. Que estén simplemente con Swift Focus, Swift Energy. Pero mira, acá si se muere el pollo... Ya no hay nada que mate a este desgraciado. Y sí. Aparentemente... Quizás deba deshacerse de Lushen. Y tendremos que colocar... A un líder skill. No, a un support. Puesto que si no... Ya me estoy dando cuenta cuál es el problema. Así que... Chao, Lushen. Por favor, dime que tienes... Véramos, Belladion, Bernard o algo así. Si no, no va a ser nada safe. A ver, Belladion lo tiene. Más o menos reunido, ¿no? A ver, Véramos. Ya, quizás Véramos puede hacer la... Salvación acá. Una vez más. No sé si aún me recuerdas. Así es, soy el chico de las poesías. Tu feo admirador. A ver. Ok, aparentemente pues como te dije el primer... La primera ola, todo está bien. Pero ya viene lo demás. Cuando estamos en la tercera ola. Si es que no usan sus skills correctos. Y por supuesto, como te dije. Si es que gastan a veces... El skill de tipo AOE. Cuando no deberían. Ahí está un tanto jodido. Entonces es por eso que pues... No les aconsejo si es que ustedes son novatos. Claro, a menos que tengan las torres a full. Como este señor. Que le falta solamente la de tipo ataque. Si no me equivoco. Si vas a colocar a un pollo pues con ataque. Daño crítico. Ataque. Como te diste cuenta hace rato. Las torres fueron las que... Los salvaron. Porque si no... Se iba a morir. Mira ese tipo crow. Pegando críticos con esa tasa crítica. Que chistoso este juego la verdad. A veces tú colocas a un crow con 80, 90% y falla. Este perro creo que está con 59. Y está metiendo por los críticos. Curioso. Ese creo que también fue crítico. No lo sé. Pero vamos a ver qué pasa acá en el jefe. Puesto que hasta acá puede ser que todo esté bien. Pero si Fran, Loren hacen pros. Básico, básico. Ya sabes que entre Fran y Loren. Son las primeras en morir. A ver. Ok. Te dije. Bien. Bueno. Al menos empezamos en cierta forma. Decentemente. Puesto que... No nos rompieron la defensa. Crow. Odio que hagas ese skill. Bueno. Como te dije. No creo que el señor quiera que mejore el tiempo. Puesto que yo asumo que está solamente para que sea de tipo safe nada más. O sea que haga 10 runs. Chao, Loren. Y por supuesto lo pasa sin que tenga que morir. ¿Qué pasó acá? Bueno. Después que ya regresar el internet. Puesto que no sé por qué se fue por unos segundos. Como te dije. Bueno. No sé si ese lag contaría. O sea. Cuenta con el tiempo. Pero. Yo creo que este equipo de acá sería mucho más safe. ¿No? Por supuesto que hace falta mejorar la tasa del perro. Pero ya me di cuenta que no tienes las runas. A ver. ¿Cuánto tiempo vamos? Y bueno. Me parece que eso sería todo. Puesto que por más que intenté hacer dragones. Y bueno. Lastimosamente. Pues el video está muy largo. Para hacer los tres mapas en un solo video. Ya el resto lo voy a intentar de forma interna nada más. Pero. Lasimosamente amigo. Pues como te dije. Tuber de Hile. No tiene la tasa ni la speed. Suficientes. Acá quizás podrías cambiar HP. HP. El primer perro. Te falta más grinds. Acá más defensa. Por supuesto. Que tenga pues 25. O algo más. Quizás acá buscarías un grind. O perdón. Un enchant. De defensa plana. O simplemente buscar más. Determination. Aquí. O aquí. Que pues en cierta forma. Es más fácil. Así que. Eso sería todo por ahora. Y por supuesto. Si quieres que haga algo similar. En tu cuenta. Por supuesto. Me puedes contactar abajo. En la descripción del video. Mis redes sociales. Y por supuesto. Como te dije. Es previa negociación. Eso sería todo. Suscríbete. Coméntame. Dame like. Nada más. Y por supuesto. Salúdame a tus perros. Que no tienen precisión. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy. Nole. Nole. Nole.